Por su parte, los atletas representantes de la Villa de Céspedes entregaron sus opiniones y balance de estas justas nacionales. Oriana Pardo Saldarriaga en la modalidad de lanzamiento de jabalina, categoría 2001, y representando a la Academia Militar General Carlos Julio G. Colorado, obtuvo la medalla de plata al ocupar el segundo lugar a nivel nacional. Bueno, yo quedé subcampeona nacional en el lanzamiento de jabalina, con una marca de 47'94, y eso fue como el fruto de todos los entrenos que he pasado por tantos años, y eso fue como el resultado, y me siento muy feliz porque no me lo esperaba. Muy reñida, muy reñida, porque yo estaba entre una de Antioquia y una de Atlántico, y pues entre nosotras estábamos ahí las marcas, las marcas, y pues ya el penúltimo lanzamiento fue el que la metí toda, y pude tener el segundo puesto. Bueno, ¿qué le deja esa experiencia por Barranquilla? Que no hay que rendirse, y pues yo al principio la dudaba mucho porque los entrenos no me daban para tener un buen nivel en competencia, pero ya me esforcé más y más y más, y al final pude tener lo que quise, y voy a seguir adelante. Representando a la institución educativa Julia Restrepo, en la prueba de salto triple y en la categoría 2002, Laura Melisa Inestrosa Cabezas obtuvo el tercer puesto en esas justas. Muy bien, gracias a Dios, pues mi entrenador y yo teníamos dos propósitos, que era mejorar la marca y pues quedar de primeros. Gracias a Dios, pues lastimosamente no lograron las dos, pero sí se logró una, gracias a Dios, que fue mejorar la marca, y con la marca que me dice que fue 11-19, me posiciono como tercera en el ranking nacional. Bueno, ¿qué balance le deja o qué experiencia le deja el paso en eso supera? La experiencia que me deja, pues es como que muy buena porque pues nos preparamos mucho para eso, entonces cuando ya estaba ya compitiendo, pues me sentí muy bien y sentí que pues todos los entrenos valieron la pena porque tuve un resultado que quería, uno de los resultados que quería, entonces la experiencia fue muy buena, se sintió muy bien. En la categoría 2002 en 2000 metros planos, Andrés Santiago Muñoz ocupó el quinto lugar, representando a la Academia Militar General Carlos Julio Gil, Colorado. Se esperaban mejores resultados, pero pues no se dieron porque me afectó mucho el sol, demasiada calor, mucha humedad, entonces pienso que no pude dar lo mejor de mí, a pesar de que me esforcé, no fueron los resultados que esperaba. ¿Cómo estuvo la competencia? Estuvo muy dura, el que ganó el de Santander iba muy rápido, entonces hizo mover mucho, ya que eran cinco vueltas a la pista y más el calor se me dificultó mucho terminarla bien. Sí, primera vez en la final, superate intercolegiados. ¿Qué tal la experiencia? Pues la experiencia fue muy buena, ya que primera vez que iba a un nacional y lo que importa es la experiencia y todo lo que se pueda aprender. Juego Superate Intercolegiados Fase Nacional, que se disputó en Barranquilla del 19 al 22 de noviembre.